¿Cómo se ha hecho el teatro con títeres? ¿Cómo se ha hecho el teatro con tu estilo de involucrar títeres? A mí me dejó mucha libertad de ayudarle a hacer algunas escenografías en pequeño formato, construcción y ambientar todas las ideas que tenía. Para esto me platicó que iba a presentar todo lo que tenía en su casa de títeres. Y bueno, vine a ver el espacio, vi que tenía muchísimo material de telas y dije, bueno, pues con eso podemos armar las atmósferas para cada personaje. Y esta zona que me encantó, que disfruté mucho de dibujar con carbón sobre papel y pues básicamente me da mucha libertad. O sea, es como yo adapto como veo los personajes y está divertido. También me ha animado a hacer algunos partiendo de bocetos o más o menos que me dice que cómo deben de ser, algunas veces se agrandan algunas partes del cuerpo para que se vean a distancia. Y pues he aprendido mucho en ese tema. Pues creo que es muy ella. De hecho, cuando visité su casa, digo, bueno, trasladaste tu casa a este espacio. Lo siento muy como su intimidad con estos seres. Bueno, ella está muy en eso y son parte de su vida, que están todos expuestos ahí en su casa y te explica toda la historia que tienen. Entonces, venir aquí y vivirlo así, creo que está muy adecuado a como ella quería. Bueno, sobre todo el público infantil, ¿no? Siempre están abiertos a esto, ¿no? A los muñecos, que no es un buen término, diría Cecilia, pero como que les gustan estas animaciones y poder manipularlos. Sabemos que padre y hasta creo que se van a hacer algunos allá afuera, ¿no? Y bueno, el público adulto también debería de venir, porque hay de veras mucho trabajo aquí y maravillas de todos lados del mundo, ¿no? Los vestuarios y todo es muy padre, yo creo que. Es un pequeño mundo en un pequeño personaje. Me parece maravilloso, es que deben de estar abiertos todo el año y con propuestas así, pues qué mejor que aprovecharlos de esa manera, ¿no? En vez de que se estén cayendo a pedazos, mejor. Y aparte, este espacio es padrísimo. O sea, se adaptó padrísimo a lo que traíamos de propuesta y también disfrutar del paseo afuera, o sea, creo que es un buen lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!